Buenas tardes a todos, en primer lugar queríamos daros las gracias desde la librería por estar aquí hoy para acompañarnos y desearos que disfrutéis de la tarde. Hoy tenemos tres grandes protagonistas, el primer de ellos es Javier Reverte, que es periodista, ha ejercido durante más de 30 años esa profesión, tanto en Londres, en París, en Lisboa, ha sido enviado de prensa en diversos países, ha ejercido como articulista, cronista político, entrevistador, editorialista, redactor jefe, bueno, la verdad es que es una larga serie de profesiones, bueno, profesiones, siempre vinculado dentro del periodismo, pero de puestos, y hoy pues bueno, como dentro de su faceta como escritor, viene a presentarnos Cante Irlanda. También nos acompaña Carlos de Ita, que es técnico de sonido en producción y postproducción, está especializado en sonidos de naturaleza y vamos a poder disfrutar hoy de esas grabaciones y de esos sonidos. Y por último tenemos un tercer protagonista que es Cante Irlanda, también va a estar África, pero bueno, el principal creo que será Cante Irlanda, que es un recorrido por la isla Esmeralda y que nos va a permitir hacer realmente tres viajes, uno a través del espacio físico, que nos va a permitir conocer su geografía y también un poco a su población. Un recorrido por su historia que muchas veces, y por desgracia, es intensamente trágica. Y un tercer recorrido que nos mostrará a los escritores y poetas de ese país y la relación de la ciudadanía, que es envidiable esa relación que tienen con sus escritores. Y sin más, pues nada, dejarles que disfruten de Javier y de Carlos. Y nada, muchas gracias de nuevo. Bueno, primero le diré una cosa que pinto yo en la granja, que es muy fácil, muy sencillo de explicar, en un minuto lo digo. Yo tengo en la memoria sentimental un pueblo que se llama Balsaín, que está ahí detrás, donde yo tuve, me trajo mi padre cuando era muy pequeñito, dos veranos, y esos veranos interminables que veníamos, toda la familia, seis niños, siete niños, y nos dejaban tres meses, huyendo de los colegios, que era una cosa... Bueno, yo recuerdo los colegios como una tortura, no sé si os gusta mucho el colegio, a vosotros que yo odiaba el colegio, pensaban de todos los colegios, y no sé ni cómo pude terminar ni el bachillerato, ni una carrera, porque era una cosa espantosa. El siguiente día con mi vida han sido los colegios, la mili, los parques de atracciones, las misas, y la tuna. Lo siento mucho, pero yo no podía con la tuna. Y bueno, pues vine dos veranos a Balsaín, con mi padre estuve tres meses en Balsaín, y para mí fue un chico de la posguerra, como yo era, nací en el año 44, y crecí en un Madrid de la posguerra, un Madrid torturado, un Madrid feo, un Madrid triste, un Madrid lleno de mayores que regañaban mucho. Los mayores cuando yo era pequeño regañaban un montón. Ahora, sin embargo, los mayores no regañamos nada a los niños, había que regañarlos un poquito más. Los niños tantos mimadetes, bueno, pues nada, y ahora no regañamos. Y para mí Balsaín de pronto fue un encuentro con una corralija libre, salvaje, donde había ranas, había renacuajos, había... No, luego ya no había, creo que ahora hay, ¿no, Carlos? No debemos ir a toque a jacar a jopeta. Que no esté hablando de los banqueros. Y entonces era un lugar donde me parecía tan maravilloso que yo no quería irme de aquí. Me enamoré de una chica, incluso la propuse una vez por una carta, irnos a vivir de la cate de la pesca, nunca me contestó. Y yo me lo perdió ella. Y bueno, pues ese recuerdo de Balsaín ha sido para mí, en todos esos años posteriores, como una especie de lugar mítico en mi cabeza. Y de pronto, hace como dos años, pues dije, ¿por qué no me voy a Balsaín a buscar una casa? Y encontré una casa, una casa, no una casa, un pequeño piso que alquilé, de Paulino, que no está por ahí. Ah, está ahí ya. Con la llave. Con la llave. Con la llave. Con la llave. Discutando de esa mítica de mi infancia y feliz de estar aquí. Bueno, y entonces Juan Carlos me dijo un día, venía por aquí a comprar el periódico, me reconoció como escritor. ¿Y por qué no presentas un día libre? Yo encantado, ¿no? Porque la granja la conocía poco, pero me empezó a gustar. ¿Qué empecé a ver en la granja? Pues empecé a ver, sobre todo una cosa que no sé si la tenéis clara vosotros o me equivoco, pero he visto que es un pueblo, me ha dado la impresión de que es un pueblo culto y educado. Entonces encontrar gente educada es una cosa que vuestra trabajo en estos tiempos. Y yo cuando vengo a la granja me cuento que la gente es en general bastante educada. Claro, que vengo de un pueblo que casi todos son unos salvajes. Que es el pueblo de Arrascafría, en el otro lado de la sierra, que es de Madrid, este es de Secoya, y son más salvajes que yo. Son una gente muy poco educada. Me echaron, sube cuatro años ahí a tirar una casa y vine absolutamente escapando de aquel lugar, ¿no? Y aquí pues... ¿Todo viejo por África y desde eso? Yo no soy nada peor, ¿no? Entonces, bueno, disfruto mucho en Segovia, encuentro que la gente es mucho más educada en esta parte de la sierra que en la otra, que la otra sea mi país, mi país donde nací, que es Madrid, ¿no? Y bueno, en total, en la granja lo he encontrado muy bien y cuando Juan Carlos me dijo que se quería venir, yo pues encantado. He venido a presentar este libro, que es Canta y Randa, y Randa es un país que desde muy pequeño me fascina. ¿Por qué me fascina? Pues por varias razones. Una primera, porque vi una película que me volvió loco que se llamaba El Hombre Tranquilo. Entonces, cuando vi esa película, El Hombre Tranquilo, por nueve años, de edad o diez años, y sale una mujer que se llamaba Mori Nojara, que tenía una brusa azul y una falta roja... ¡Ey! Y a nueve años. A mí es que me gustan mucho las mujeres, no sé si se notan, no sé. Y me enamoré de ella, absolutamente, y dije, bueno, esa película es soberbia. Y además, cuando ese John Wayne, que, bueno, sería más o menos fascista en sus actitudes políticas, sin embargo, era un tío, ahora nace en menar como actor, y además, un tío que era civilizado en esa película. Siempre quise ser John Wayne cuando era pequeño. No por sus ideas, pero sí por él, por el mundo, con un caballo y con un revólver, y luchando por la vida, por defenderme. Bueno, pues aquella vida, aquella película me encantó, pero sobre todo me encantó una cosa, las canciones. No sé si habéis estado algunos de vosotros en Irlanda. Irlanda es un país absolutamente lírico. Es un país construido sobre la canción y construido sobre la literatura. Es un país lleno de grandísimos escritores. Tiene cuatro premios Nobel, es un país que no llegan ni a cinco millones de habitantes, y otros dos que tenía que haberlos sido. Y es un país construido sobre la canción. Hay tantas canciones tan bonitas, son baladas estupendas, que tratan de personajes anónimos, también de personajes históricos. Y bueno, es un país que tenía, igual que tenía Balsa en mi corazón, en mi mítica particular de niño de nueve años, tenía también mi mítica irlandesa. Y bueno, en un momento determinado decidí que iba a ir a Irlanda y a viajar a Irlanda y a hacer un libro. Me fui en el 2004, recorrí Irlanda durante casi tres meses en coche. Me pasé todo el tiempo en las tabernas, porque es un país que no estaba en el de pubs. Y al final, cuando iba a escribirlo, digo, si va a salir un libro de borrachos. Entonces, claro, iba a echar mala fama. Entonces, en ese momento no me salía el libro. Y lo dejé aparcado. Pero claro, tenía todas las notas, había leído tanto sobre Irlanda, sobre sus canciones, sus escritores, sus poetas, sus dramaturgos, que en un momento determinado dije, no puedo dejar de escribir Irlanda, tengo una deuda con Irlanda. Y hace el verano del 2012, adquirí una casa en Irlanda, en la costa oeste, que es una costa muy bonita, una costa salvaje, llena de acantilados, llena con un bar tremendamente violento. Y me refugieron en un pequeño pueblo de 6.000 habitantes para escribir, pero empezar a escribir sobre Irlanda. Claro, estaba lleno de pubs, por supuesto. Toda Irlanda está llena de pubs. Y bueno, por lo menos, a oír cantar, alguna vez me componaba a cantar, porque no canto mal, y a escribir, empezar a escribir sobre Irlanda. Ahí empezó el libro, y conseguí arrancar con el libro. Y el libro lo terminé, y bueno, pues ahí está, ese canta Irlanda. Por eso puse ese título, canta Irlanda, porque es un país lleno de canciones, y es un país lleno de poemas, lleno de escritores. Ese es el libro. Es un libro de viajes por Irlanda, es un libro de amor a Irlanda, es un libro alegre. Yo a veces he hecho libros tristes y libros duros, pero otras veces los libros tienen, porque no van a salir alegres, ¿no? Hay muchas veces que los escritores dicen, escribir es sufrir. Y yo siempre digo, bueno, si ni sufrir, pues vete a tu casa y date de latigazos, porque escribir también es disfrutar. A mí me gusta mucho escribir, y disfruto mucho escribiendo. Y ese es el libro. Pero bueno, hemos quedado también con Juan Carlos y con Carlos, y que íbamos a hablar también un poquito de África. Mis libros de África han sido los que han tirado más de ventas, los que han tirado más de, bueno, de gente que se ha sumado mis libros. Y entonces íbamos a hablar un poco de noches africanas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Empieza todo que lo llevo. Vamos a hacer un experimento, una mezcla extraña. Esto es un ensayo, ¿eh? Un moho frutti irlandés, que se mezclar el gusto y con agua caliente, y clavo, pues aquí vamos a mezclar dos formas de relatar la noche africana. Las dos sin imágenes, pero vamos a ver la noche africana. Va a empezar, o iremos aplicando, Javier nos contará noches suyas, experiencias suyas, más o menos apuradas, más o menos placenteras, y de vez en cuando yo soltaré unas grabaciones hechas en esos sitios, en lugares parecidos, de manera que Javier... Tú me cortas, me has cortado. Yo te corto, sí. No es nada sin el que tú, yo te corto. Javier hará la imagen literaria y yo montaré la imagen sonora, y con los ojos cerrados y con la imaginación podremos ver esas noches africanas. Y a ver qué tal nos sale. Y cuando no coincida mi noche con la suya, pues no, que fío, ya estoy. Y si alguna vez está en África y tenéis una noche africana, la contáis, ¿no? Yo quiero decir una cosa, yo he dicho Javier que en Irlanda cantaba mucho. Yo el día que le conocí, yo también vivo aquí, vivo más ahí, con otras plazas en ediciones a las suyas, yo le conocí un día que estábamos comiendo en el bar la pradera, una tomasa, y acabamos cantando a grito Molly Malone, que es una hablada tristísima irlandesa de una niña que vendía moruscos, pescados, y murió de fiebre. Y el día de fiebre es en actos aún. Es o menos nacional, el niño en la ciudad es oficioso. Yo no canto y canté con Javier de Verde Molina. Además, presenté el libro en un pub en Madrid que se llama Joyce, y en ese pub, cuando lo presenté, fueron dos músicos irlandeses a cantar, y yo me incorporé con ellos a cantar, porque a mí me encanta cantar. Y luego, si queréis, os canto un poquito de Mori Manola. Seguro que algunos la sabéis, ¿no? Algunos sabéis si está por Irlanda. No, bueno, noches africanas. Por ejemplo, Masai Mara, que es lo mismo que Serengeti. La Sabana Masai, en definitiva. Serengeti es uno de los parques más grandes de África, que pertenece a Tanzania. Y hay una puntita que surge hacia arriba, que es de Kenia, porque es un país, bueno, el país Masai, era un país natural y lo han dividido por razones políticas en dos países, Kenia y Tanzania, ¿no? Y hay una puntita que surge hacia el norte, que es el Masai Mara, ¿no? Pero es el mismo país. Entonces, yo fui allí, he viajado varias veces, al Serengeti, tú también, y al Masai Mara. La otra vez estuve en diciembre. Y recuerdo, la primera vez que fui, fui en plan, así, al baratillo. Yo siempre viajo al baratillo por África, ¿no? Porque tenga poco dinero, que no tengo mucho tampoco, sino sobre todo porque lo más interesante de los viajes es viajar en plan de mochilero, en plan de incorporarte a los viajes con la gente que... como viaja la gente normal. Si vas en plan de hoteles de lujo, aparte que te cuesta un montón, no ves África. Y en un viaje de esos, que iba con mi mujer y una amiga, dormimos en unas tiendas de campaña en el Masai Mara, bueno, en el Serengeti, al aire libre, y mi mujer, que hoy no está aquí, si no me regañaría un poco si dijera que es muy limpiuca, me gusta mucho limpiar y esas cosas. No, vamos, no le gusta la sociedad, a mí no me importa demasiado. Bueno, pues una noche que cenábamos en un camping, un camping no de lujo, un camping tirado tal, pues habíamos cenado un poquito ahí en la tienda de campaña, pues ella recogió la comida y sin decirme nada, no se me ocurrió otra cosa que colgar por fuera en la tienda, colgar la basura. Bueno, la de Dios es la que se montó, porque cuando cerramos la tienda, los animales no entran en las tiendas, la que montaron ahí comiéndose lo que había detrás, en la basura esa, pero unos golpes tremendos, yo no sé qué habría allí, no sé si llegaron leones, babuinos por supuesto, yo no sé lo que llegó allí. Un follón montaron en la tienda, no, 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 en la dormevera esa, que lo que quiere es dormir, daba golpes a la tienda. No sé, no, me mataron de milagros. Y yo empezaba a ver si venía, venía Tarzán, si venía Tarzán y ponía un poco de orden. O John Wayne. O John Wayne. O John Wayne lo hubiera matado, se volvió a ver a la marxista. Entonces, bueno, pues esa noche oí por primera vez unos ruidos infernales contra la tienda, y había de todo, ¿no? Puedo poner algo ahí o... Bueno, mi experiencia ahí fue más placentera o menos peligrosa que la de Javier. Puede ver mujer la que la lió. Vamos a escuchar una grabación hecha, es un concentrado en la raya entre el Serengeti y el Masai Mara, que es lo mismo, ya lo digo, que es el río Mara. El río Mara lo conocí de sobra, aunque no hayas estado allí, porque es donde todos los años se produce el cruce de las manadas de Ñur. Y ahí las esperan por miles, como te lo sigo aquí, eso lo hemos visto mil veces en los documentales, ¿no? Una noche en el Masai Mara, una noche en el río Mara, es una noche llena de sugerencias, de tranquilidad y, quizá de peligros, pero no lo parece, ¿no? Vamos a escuchar en la secuencia, que dura un minuto y pico, no os imparicéis mucho, pues todos los elementos que forman esa imagen sonora de la noche africana. Vamos a decir, mito, ¿no? Por supuesto, el fondo de anfibios y de insectos de la noche, contra el que destacan unos ruñidos que parecen amplificados con un altavoz de estos, son los hipopótamos que están chapoteando en el río Mara. Tienen una caja de resonancia descomunal, con lo cual el hipopótamos le suena a kilómetros de distancia. Escucharemos los lamentos que se... esta especie de lamento como triste, que no lo es en absoluto, que a nosotros no se evoca eso. Hay una llena que está gritando muy cerca, unos metros de distancia. Gruñe un antílope impala, que es un sonido muy peculiar. Digo, canta a los anfibios, y de pronto, al fondo, sí que hay un sonido que todos reconoceréis, incluido el perro que está por ahí escondido, y es posible que salga corriendo. Eso es un altavoz propio, es un león rugiendo a la noche africana. Y toda esta suma de elementos es una especie como de resumen de las esencias, de la quinta esencia, de la noche en África, en esta frontera entre los dos parques nacionales, Serengeti y Tanzania, Masai Mara y Serengeti, qué ni tan sé qué decir, divididas por esa frontera que es el río Mara. Cerrad los ojos, porque apagar la luz va a ser complicado, y ve cómo suena, ve cómo es la noche africana. Suscríbete. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a estar ahora dentro de una mañata mazai. Las mañatas son las aldeas, las gomas, las aldeas de los mazai, construidas con las casas construidas de estiércol y de barro, de adobe. Estiércol de vaca y de adobe, los mañatas son ganaderos y viven rodeados de leones y de pargos, con lo cual su vida es difícil. Ríete tú de los lobos de aquí. Y rodean sus aldeas con una cerca de espinos y también de barro. Y dentro, los mazai, como todo el mundo, como Javier Reverte en Irlanda, se dedican por las noches a cantar. Escucharemos un grupo de mazai, primero los hombres, haciendo una danza circular, esto sí que suena la canción de la África de Tarzán, esto sí que es la quintessence de las bandas sonoras de la canción de África. Y a continuación, un grupo de mujeres también cantando, pegando saltos. Y a continuación, un grupo de mujeres también cantando, pegando saltos. Y a continuación, un grupo de mujeres así que nos abano bien esta página de www.oy salesman.com.info. Y a continuación, un grupo de mujeres también cantando, esto sí que sí que sea para mí, y a todos, cl Secret combinations de mujeres, sin palabras. Por mucho tiempo, ya se deshadeco en Belén. Por cierto que el marido, no sé si tenéis en la cabeza, pero el marido de Grace Kelly se dedica a grabar el sonido de los gorilas, era un colega. Mientras que él grababa los gorilas... ¿No era el marido? Porque el otro era el de Grace Kelly, ¿no? No, Grace Kelly era con su marido y luego Grace Kelly se quedaba con... ¿O se fue con el monaco, ¿no? No, yo lo de la película. El personaje de Grace Kelly, el marido, se dedica a grabar el sonido de gorilas y yo, mientras que él graba gorilas, ella, la mujer, como se llamaba la película, se iba a comprar de igual. Pero bueno. Hubo un romance. Pues es que hubo un romance. Hubo un romance en general, sí. Bueno. No, otra noche, por ejemplo, en África, que yo pasé... ¿Conoce el Parque de Selú? No. El Parque de Selú está en Tanzania, es el parque más grande de África, y yo una vez en un viaje que... En un libro vagabundo en África, en un viaje que hice por ahí, pues un... Bajaba desde Gares Alan en un coche muy viejo que había alquilado hasta a la isla de Kilgwa. Quería ir a ver una isla, bueno, una isla interesante. Y en un momento determinado vi que ponía Parque de Selú, un cartelito pintado a mano y me tiré para allá. Y ahí pasé la noche más hermosa de África. Más hermosa, no sé si te quedan sonidos más de África de noche, porque luego ponemos... Porque, bueno, entré en el parque, era un... Era un... Un todo terreno muy viejo. Y claro, cuando entré, pinché, tenía tres o cuatro ruedas de repuesto, pinché otra vez, y en un momento determinado ya, pinché la última, y ya no podía salir del parque. Y en eso me quedé tirado en el parque más grande de África, donde no hay establecimientos humanos, hay tres o cuatro lotes de lujo, autores de lujo, donde se llega en avión, no en coche, y yo me metí en plan un poco loco. Y dije, ¿y ahora qué hago? Tenía unas galletas, unas coca-colas, estaba anocheciendo, y digo, pues me voy a quedarme dentro del coche, porque los coches no entran a los animales tampoco. Aunque los elefantes los pueden tirar balas arriba, si quieren, pero bueno. Total, que me quedé ahí y digo, ya veremos mañana. Y esa noche fue una de las noches más imponentes de mi vida, porque se creció, no había luna, yo dejé un poquito abierta la ventanilla del coche, entraban unos sonidos fantásticos, los sonidos de la noche africana, horrores, y en un momento de la noche, me dijeron que no era, oí un ruido delante del coche, puse de pronto los fares que había un leopardo, un leopardo que estaba mirando al coche, me veía, me veía a mí, yo no oía nada, pero lo dijeron las luces, ¿no? Y en ese momento el leopardo se levantó, y es una cosa que no se te lo has visto en África, que hacen muchos animales africanos, cuando vas de safari, porque están ya muy acostumbrados a que vayan seres humanos en estos parques, ¿no? Que se dio la vuelta, levantó el rabo y me mostró el jeque. La manera de desprecio que tienen más grandes los animales de África. Siempre te enseña en el culo, ¿no? ¿Has visto que es lo que el leopardo no es desprecio? Mejor, mejor que se vaya por ti. Los leopardos cazan, cazan... Es un árbol muy peligroso, ¿no? Y es provisto que es el único animal que entra en las tiendas, dicen, que es capaz de meterse en las tiendas y tal. El hemogamo se mete en la tienda de la izquierda. Se mete uno, sí. Y era, claro, llega el otro en las albas, ¿no? Entonces, bueno, esa noche cuando ya amaneció, empezaba a despuntar el alba. Era precioso el lugar. Vi que había cerca unas fuentes, unos lagos. Estaba lleno de elefantes, barritando. Abrí un poco la puerta y salió un faroptero, un jabalí berrugoso corriendo debajo del coche. Tenía que haberlo hecho, le reclamaba allí. Bueno, al final fue bueno porque ya me dijera, ¿qué narices hago? Pues al final apareció un coche de un safari de gente rica que estaba en uno de los hoteles de allí, de lujo. Y me dijeron, pero ¿qué hace usted aquí perdido? ¿Usted está loco? ¿Qué le pasa? Le dije, no, bueno, que tengo un pinchazo. Y ya me arreglaron el pinchazo. Bueno, pude salir más o menos del asunto. Pero fue una noche maravillosa, ¿no? Una noche de esas en las que dije, estoy perdido en un lugar donde no hay nada más que naturaleza libre y naturaleza salvaje. Y nunca me arrepentiré de haber estado allí esa noche. Es una de las noches más bonitas de mi vida. Bueno, a mí este bicho no me enseñó el culo, me enseñó los dientes. ¿Cuál es? Estamos en el lago, antes de amanecer, es todavía de noche, pero ya grisea. Es el lago Baringo, es uno de los muchos lagos que hay en el Rift, en el Valle del Rift de África. El Baringo es San Quien y empieza en el lago Victoria, más abajo y acaba en el mar rojo. Es el sitio cuando se abre África. Y al amanecer en un de noche, pero ya clareando en un embarcadero, estoy esperando a grabar el sonido de las aves, y de pronto he comido mis espaldas un gruñido, que cuando le digáis parece de broma, porque parece el malo de la película. Era un poco de dedo del nido, de unos 4 metros o 5 de longitud, o sea, le cabía en la boca, más o menos pulgada, y emite un gruñido de amenaza, a continuación hace un sonido muy peculiar, que es la flor de agua, agitan las escamas de la cola y produce una especie de espumeo. Y lo más amenazante, más que un gruñido, que ya lo era, era unos golpes de tapas con la cola, tremendo. Es una especie de aviso de, no sé por qué no me atacó, por qué no me comió, porque los copotillos de nido se comen a la gente en África, eso no es como aquí. Bueno, esto es un momento tenso en el lago de Baringo, antes del amanecer, en la otra cara de la noche africana. ¿Qué es lo que hacen con las escamas de la cola? La cola. Bueno, el bicho estaba cerca, efectivamente, se nota. Estaba a mis espaldas, además, lo cual es mucho más inquietante, y yo creo que, hablando así de mi locura o de mi oficio, el que me quede quieto grabando, ¿no? Porque la verdad es que esto pasa de corriendo. La otra cara de la moneda, insisto, de la mitad africana. Estás enseñando a dientes. Bueno, ha muerto, como he visto, ahora han encontrado, había un poco de hilo. Gustavo, ¿habéis oído hablar de él? Sí, Gustavo. Sí, Gustavo. Vamos a correr, Gustavo, no sé, ahora va a llegar a un Gustavo. El rogueno más grande del nido, que vivía en el lago Tacanica, en la zona de Burundi. Y ha muerto, dicen, hace poco, pero se había comido más de 200 personas. Gustavo se llama, yo tengo un cuñado Gustavo. los animales que más peligrosos de áfrica yo cuando el primer gruñido estaba pero corre muy deprisa el primer pronto es de todas maneras el animal más peligroso el vertebrado más rápido de sudáfrica no es que más gente que más accidentes provocan tiene este venido tan simpático del principio porque tienen un pronto un ataque de un arranque de 5 o 6 metros luego ya no el primer empujón es tremendo y son los que más no pero es que el hipopótamo por lo visto es que sale de noche por esa misma que vive en el agua si no se muere de calor se aplasta el peso y entonces sale por la noche a comer hielo al seriguro sale y siempre hace el mismo recorrido y si al regreso encuentra alguien en su camino lo matan claro con esa vocación que tiene pero nada más lo despeda además como no piensas que ese bicho tan pesado pueda tener un empujón es muy peligroso el búfalo el búfalo el búfalo el búfalo el búfalo no le dispara y bueno pues que más noches africanas yo tengo aquí alguna selvática ah bueno la selva la selva es otra cosa a mi la selva me gusta un poco me gustaban las películas y me gustaban las novelas de Tarzango cuando era pequeño Tarzango era otro de los personajes de mi infancia pero la selva es la selva es muy insana es realmente insana está llena sobre todo de insectos y de serpientes son los luchos más antipáticos del mundo las serpientes y los insectos y está en una selva no sé si la habías estado por allí de Burundi está en Camerún en Camerún no aquí está en Windy que es la que está entre Congo y Uganda y entonces están los gorilas de alta montaña el famoso gorila de alta montaña que es un animal que siempre te dicen lo mismo bueno hay una serie de animales que son muy peligrosos si te pones con ellos muy digno ¿no? el gorila de alta montaña lo que te recomiendan es cuando lo encuentras en la zona de Uganda y en esta zona de Congo es no mirarle nunca a los ojos porque se cabrea mucho te hace que le rentas entonces lo que hay que hacer es rendirse entonces el animal no te hace nunca nada ahora si le miras a los ojos va por ti como un salvaje no sé tiene mucha dignidad eso les pasa también a los osos yo creo que hemos hablado de eso alguna vez tuyo ¿no? en Canadá yo soy un país que he viajado mucho en la ocasión hay tres tipos de osos hay el blanco el grizzly que es el pardo y es el negro ¿no? entonces son tres osos muy peligrosos el más peligroso es el blanco el blanco solo come carne no tiene plantas que comer ¿no? y es un animal que según le ves lo que tienes que hacer es echar a correr cuanto antes o bueno si puedes árboles no hay por ahí arriba es el ártico escapar como puedas y además lo que recomiendan es como además están protegidos no puedes matarle si vas a un fusil tienes que ir tirando la ropa toda la ropa para que se detenga un poquito y cuando ya estás en pelota lo ibas y te queda el fusil pues te matas y puedes matar bien así no te coma entonces tienes que demostrar con la ropa que ha sido tirando a las autoridades que lo han matado bueno tarde ¿no? lo cual es una manera de asustante asuda vamos yo veo un urso blanco y tengo un fusil y le mato antes de desnudarme por supuesto pero bueno los canadenses son muy suyos ¿no? luego está el oso grizzly el marrón que puede ser muy grande también el oso pardo que te recomiendan que es un animal que es agresivo te recomiendan que cuando te encuentres con uno hagas la posición fetal ¿no? entonces el oso grizzly viene te olfatea y a veces se va y luego el oso negro el más pequeñito que es una fiera es como un fosterriel siempre está cabreado ¿no? ese cuando te ataca hay que meterle a su madre a tirarle palos me cago en ti hijo me cago en tanque me cago en todo ¿no? a veces se va y entonces a veces se va la recomendación de una última es que aprendes a distinguir el oso pardo del oso negro si te ponen en el sultano grizzly te matas y vuelves y te vuelves allí con un oso negro imagínate osea que los animales son muy suyos son muy raros ¿no? pero lo más peligroso son los insectos las Invertiradas efectivamente la selva efectivamente es un lugar agobiante inhóspito nada se te ha perdido allí el horizonte siempre está a unos metros nunca ves que pierdes siempre te pierdes siempre todo es igual en todas las direcciones el mío agobiante es sobre no tener nunca un horizonte hacia el que mirar a un árbol de 50 metros donde estás dentro no hay claros no hay no hay horizonte está todo cerrado el sonido es agobiante la temperatura y dominas tremenda yo viví en camelún una noche estuve tres semanas viviendo cerca de una de las experiencias que a mí se me quedó muy grabado es una de esas cosas que compensa por un viaje un viaje infrarnal efectivamente este trabajo pero hubo un momento que a mí se me ha quedado grabado y que lo recordarán siempre fue como un viaje a la prehistoria estaba grabando estas cosas cuando los compañeros duermen en la tienda protegidos de los palos yo me voy a grabar por ahí afuera y estaba grabando voy a terminar estaba escondido con mis aparatos grabando ese ambiente opresivo y un poco inquietante de la observa y nunca sale todo eso es una infinidad de insectos todos ellos muy peligrosos había un grito en alto un árbol que parecía que estaban deslizando a alguien parecía lamentos de un condenado y en ese mundo inquietante y en el que no se me había perdido nada al fondo muy al fondo había una mancha rojiza una nube de humo y de ahí salía unos murmullos entonces yo estaba viendo una imagen que se ha repetido desde la noche de los tiempos todos los días que es en un medio ambiente hostil no era más hostil que la selva había un grupo de en este caso de vacas de pigmeos rodeados en torno a las hogueras la madera de selva no da fuego es muy verde entonces solamente hace una brasa y esa mancha roja que veía y ese humo blanco y ese murmullo era una comunidad humana que estaba riéndose y divirtiéndose charlando tranquilamente en un medio hostil rodeados y protegidos por sí mismo por sí por sí por ellos mismos y por el fuego y este es un uno de esos momentos a lo mejor para esta tontería pero que yo sentí que estaba viviendo algo que se había repetido noche tras noche que había bajado viajado el pasado y ahora los murmullos de una comunidad humana esos ladrillos que escuchábamos que decía que parece un condenado que están que están llevando al infierno no esto es un damán arbóreo he dicho así no es un damán arbóreo es un animal muy pequeño es es un problema bueno está bien ya sé que esto es ridículo pero está muy emparentado con los elefantes pero es el tamaño de una liebre y viven las copas de los árboles no es un animal perfectamente inofensivo que está convocando es un macho que está convocando a las hembras pero eso quiero decir es un lugar donde viene a la granza excepto a una hoguera tras una pequeña un pequeño ciclo del pueblo y acercándome a esta comunidad de pigmeos para acá pigmeo es un término despectivo que significa gente pequeña pero perdón que me dio pero ellos se denominan a sí mismos un vaca es el nombre de nombre real de las comunidades de pigmeos entonces me acerqué a ellos y asistía a un espectáculo si lo que anteriormente me había conmovido esto me conmovió más los vacas son muy cariñosos con los niños como tanta gente y son muy aficionados a cantar entonces cuando llegué allí presentaciones yo que sé alucinaron más que yo ellos y de pronto veo que había una pareja de hombres que le estaban cantando una nana a un niño poco a poco empecé a grabar y me disimulé y me ignoraron a los pocos minutos llegó un otro con un caldero y empezaron a una percusión llegaron unas mujeres empezaron a cantar y a los cinco minutos estaba la tribu entera cantando la misma melodía que había visto al principio con el niño pero que era un auténtico jugador y al final el jefe dio la palmada y todo se acabó eso duró unos 12 minutos y yo lo he concentrado he hecho un resumen como superando escalas etapas que dura un minuto seis segundos vamos a ver cómo se lo pasan de noche si intentan que el niño duerma van listos hasta ahora todo va bien y Bueno, esto era la canción de cuna. Venga, la última, no sé por mi parte, la última grabada, ¿no? Hay un sitio en el desierto de Sudán, en un viaje, yo llegaba desde Jartún, la capital de Sudán, para cruzar en un barco hasta Egipto, a un sitio que se llama Guadijalfa, que es un poco la capital de Nubia, la antigua capital de Nubia. Un pueblo que ya prácticamente existe como, bueno, muy malamente, es un pueblo desbaratado. Y hay un barco que va una vez a la semana, un barco desastroso que sale de Guadijalfa hasta Aswan, recorrido durante una noche, un barco que, no sé, se habrá unido ya, porque es un desastre de barco, ¿no? Y una vez a la semana. Y yo llegué justo, acababa de irse, bueno, me quedé una semana tirado absolutamente en un desierto, en ese sitio, en Guadijalfa, donde no había prácticamente nada de comida, muy poquita. Yo iba al mercado, la semana comía una esplentejas, muy poco arco de fruta, muy poquita cosa, no había nada de beber, con lo cual le adelgacé un montón de kilos. La mujer siempre me dice, porque acabas de irse a un ratito, ¿no? Y te vienes a la salida también. Bueno, aquí los lunes no se come, pues aquí no se come los lunes. Y entonces, me pasé de una semana en una especie de galpón, que decían que era un hotel, no era un galpón, estaba todo vacío. No había ni refeción, ni nadie. Al final llegaron, el día que llegaba al barco, llegó todo el mundo allí, llegó el tío a cobrarme, había estado una serie de noches, muy barato, ¿no? Pero la única compañía que tenía de noche eran las hienas. Las hienas se salían de noche y paseaban muy cerca del hotel, se reían, no sé de qué se ríen las hienas, porque era muy antipático y tal. Pero me enseñaron una vez cómo son las huellas de las hienas y de los perros. Lo hablamos el otro día, yo creo que yo, ¿no? Es curioso que yo no lo sabía, la huella es la misma de un perro y una hiena, es un cánido, ¿no? Y entonces la huella es que la hiena anda con los dos pies de un lado a la vez y luego los otros dos a la vez, anda así, ¿no? Y el perro no, el perro anda mezclando los pasos, ¿no? Anda el pie izquierdo con la pata derecha, el pie derecho con la pata izquierda. Y entonces, claro, las huellas son distintas, las huellas de las hienas son cuadradas. Los perros es una especie de rombo, ¿no? Entonces me enseñaron a eso y me pareció fascinante, ¿no? Hasta qué punto, en un momento determinado, la huella de un perro y la huella de una hiena se distinto por la manera de andar, ¿no? ¿Y los cabellos también pasa eso? Eso se llama paso de hambladura. Paso de hambladura. Paso de hambladura cuando mueves las dos patas al mismo lado a la vez, en vez de cruzándolas. Y si los camellos a veces también lo hacen, ¿no? Bueno, salvo que les domen y les enseñar lo contrario, ¿no? ¿Y los domados cómo lo hacemos con nosotros? ¿No vamos a ver? ¿Agatas? No, hacemos... Yo creo que con nosotros sí. Bueno, para si colmar las agatas, no te acuerdas ni luego cómo lo has hecho. También los camellos sí, salvo que les domen para que no lo hagan, tienen ese paso de hambladura. Por ejemplo, a los camellos le llaman el animal, es el animal más feo del mundo. Es horroroso, un camello, ¿no? Ahí se suman los más feos con los camellos. Dicen que en África, en Etiopía, sobre todo, que es el hijo de un comité. Pero cuando se reúne un comité, empiezan a decir todos cómo debe ser la... La cosa de la política, y cada uno tiene una opinión. Entonces uno decía, la cabeza tiene que ser así, los labios de así, las patas de así. Ahí que salió el hijo del comité, se está medio animando así. En realidad no son claros, son bromedarios, porque son de una jornada a la joroba. Esto me recuerdo, también nos pasó una cosa muy divertida. Hace años yo trabajé con un rodaje de una película, se llamaba La Gran Final, que rodamos en una comedia, rodamos con actores reales, con personajes reales, en África, en el Teneré, en la selva amazónica y en Mongolia. En Mongolia tenían el camello bactriano, que es el camello de las jorobas. Entonces, rodamos aquellas cosas, y años después volvimos a Teneré, África, donde el camello es de una joroba, y les pusimos la película. Y la gente no daba crédito a lo que veían, los camellos con dos jorobas. Pero bueno, vámonos a una despedida, una noche de despedida, de fiesta, en la correllera del Ayr. El Ayr es un vacío montañoso, volcánico, que está en el límite del desierto de Teneré. El Teneré está en Níger, y se mete en Nibia, y un poco en Argelia. Y es el desierto, dentro del gran desierto de Sáhara, se llaman el desierto para pasar, pero es un desierto absolutamente vacío. En cambio, el Ayr está pegado a la correllera, y allí hay vueltas, hay lagos, hay agua de agua, de vez en cuando llueve, y están las huertas en las que los padejan. Estaban sus poblaciones, digamos, sedentarias. Decir, tuarex sedentario es una contradicción, porque los Torex se pasan la vida yendo y viniendo, comerciando con los caravanas de camellos, pero las mujeres, los hombres viajan, las mujeres les esperan. Esto que vamos a escuchar es una despedida de una caravana, la noche antes de que salieran hacia las minas de Fatsi, que se me atenderé, entonces oímos a los hombres aparejando los camellos, los gromedarios, mejor dicho, los camellos viniendo, y al final, va a ayudar a saber por qué, las mujeres encantadas. Y al final, va a ayudar a tener tu possibilidades, que esta una venta, que si fuera a la venta del bosque, a un cartridge que se centrae, una buena venta, dice, Softaje, Los�os, Para ayudar a ser con la dependingniest, ¡Gracias! 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 No se arreglan mucho, ¿eh? Pero bueno, esta es la ceremonia, la fiesta del jolgorio de despedida de una caravana tuareg que van a posada las minas de Fachi y abandonan a las mujeres durante meses y parece que la cosa no les va mal. Por cierto, nunca ploman con una medio cerca, porque tienen una ventosidad y eso, ¿no? Bueno, no es cierto sitio para... ...que quedarse. No hay problema en el espacio, ¿no? Bueno, y eso es todo, ¿no? Gracias, Carlos, por acompañarme. Gracias a ti. Y bueno, si queréis alguna pregunta de algo, no lo sé, darle a punto al día, ¿no? De África o de Irlanda, ¿no? Si le apetece. Y si no, le toman la copa. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? El momento en que cuentas esto es en el 2004, lo digo por hacer una idea... Ah, ¿el de Irlanda? Bueno, yo es que hice un viaje en el 2004, por Irlanda, sí, para escribir un libro de viajes, estuve tres meses por ahí viajando, para escribir un libro de viajes, y cuando volvía, pues no me salía el libro. La razón, pues no la sé bien. Quizás que estaba ya más tarde por los pubs, entonces hubiera salido un libro de borrachos, pero claro, en Irlanda es inevitable, ¿no? En Irlanda siempre me dice que, una de las cosas que cuentan es que la definición de un gay, es un hombre que le gustan más las mujeres que el alcohol, ¿no? Es un país un poquito rascido, ¿no? Y no me salía el libro, pero bueno, ahí se quedaron las notas, y cuando volví en el... Cuando decidí que tenía que escribirlo, me volvía en el 2012, hace dos veranos, y aquí en un piso, en un pueblo pequeño, no, un piso, una especie de molino viejo, y estuve ahí viviendo un mes y pico para empezar el libro, lo empecé allí, y bueno, ya me salió, arrancó, un pueblo precioso que se llama Westport, que está en el condado de Mayo, en el oeste de Irlanda, un pueblo pequeño, 6.000 habitantes, por ahí, no se lo he dicho antes, y yo perdí un pueblo fantástico. ¿Había cambiado mucho desde entonces? ¿Eh? Irlanda no, está más pobre que cuando llegué en el 2004, el 2004 era un país bastante rico, en ese momento estábamos, todos eramos ricos en aquel momento, parece ser, ¿no? Y ahora pues había entrado en un declado grande, pero Irlanda es un país que se organiza bien, es un país pequeño, tiene mucha ayuda de los Estados Unidos, Estados Unidos es un país que lo ayuda mucho, porque tiene mucha relación de siempre, ¿no? Con Inglaterra casi, hay mucha migración a Estados Unidos, muchísima. Yo creo que hay más habitantes de origen irlandés en Estados Unidos que en la propia Irlanda. En Irlanda son, no llegan a 5 millones, ¿no? No sé cuántos eran de origen irlandés en Estados Unidos, pero mucho, ¿no? Y entonces es un país que siempre está muy ayudado, muy apoyado por los Estados Unidos. Hay varios presidentes de origen irlandés, Kennedy y Clinton, por ejemplo, tienen origen irlandés, y hay mucho amor a Irlanda. Todos los policías de Nueva York son irlandeses. ¿Hablan gaélico en ellos? Hablan gaélico un poquito en la zona occidental, ya no mucho. Pero allí en Huespor no. En Huespor no. Más en Galway y en las Islas de Arán. Y arriba, en Almara. En Panamara también, sí. Esa zona de Irlanda es la que más. En Huespor poco. Huespor poco, ¿no? Huespor... Pobrecito modernito. Está bien. Pero bueno, muy bonito, con casas geogenas, ni... El lugar del ya refugio galico, son las Islas de Arán, que es un lugar magnífico. Es un lugar estupendo. Unas islas muy broncas, muy duras, muy atlánticas. En las que hay... Hay un libro escrito sobre ellas, de John Singen, un escritor irlandés muy bueno. Y hay unos documentales de los años... Pues, ¿cuál es? Los años 30. 31, creo. 31. Es en la época en que Guñuel rodaba lo de las urdes, más o menos, ¿no? Quizás anterior, porque es un documental que era mudo, y luego lo doblaron. Pues, quizás sí. O sea, que quizás fuera de 20... Muchos... Y luego lo doblaron. Que es un poco pionero de ese tipo de... De los reportajes... Del tipo de reportajes que se hace ahora, ¿no? El cine sonoro es el 26, creo. Y este documental, era mudo, y luego le pusieron cosas encima, ¿no? Es un documental un poco trucadito, pero bueno, está bien. Bueno, es una película en definitiva. Es una película en definitiva, pero... Hombres de Arán, sí. Hombres de Arán, sí. Como el libro de Singen. Se basa en el libro de Singen, ¿no? Y el libro de Singen es un libro que está editado en español también. Es un libro muy interesante sobre el mundo gaélico, ¿no? Hay un momento determinado en que cuenta Singen en el libro que una de las costumbres de Arán cuando no asiste a la televisión ni a la radio, bueno, que es muy reciente, pues en las reuniones familiares, en las reuniones con amigos, la gente tenía que contar cada uno una historia, ¿no? Después de contar una historia o imaginaria o verdadera, decía y esa es una historia y empezaba otro. Eso es una de las cosas que tiene que ver mucho con la tradición irlandesa de escribir y de contar. Desde siempre se contaban cosas, ¿no? Luego ya, bueno, en el mundo como hago, ya no las cuentan, no las contamos, ¿no? También tuvo que ver mucho el hecho de que el gaélico estaba prohibido por los ingleses. Claro, sí. Entonces toda la tradición oral... La tradición escrita no existía y tenía que ser dolar porque estaba perseguido. Lo perseguían muchísimo. Y luego al final resulta que lo que han escrito el chile andés es el libro en inglés. Yo pregunté en el próximo viaje, lo cuento en el libro, en un momento determinado paré en un pueblo, en un pequeño pueblecito y estaban celebrando en una fiesta genial odian a los ingleses. Odian a los ingleses porque les han, o los detestan, digamos los detestan, porque les han puteado bastante en la historia, ¿no? Los han tenido dominados mucho tiempo. Son culpables de muchas muertes en Irlanda con el ladrón la hambruna, bueno, para que contar todo aquello, ¿no? Y estaban celebrando que habían descubierto unos geólogos que nunca estuvieron unidos las islas de Irlanda e Inglaterra. Que habían... Nunca estuvimos unidos, somos distintos. Bueno, me habían agarrado rías las pintas, de arriba abajo. Entonces, bueno, me invitaron a una pinta porque los españoles nos quieren mucho en Irlanda, no piensan que somos iguales. Nos quieren mucho porque no nos conocen, de verdad. Entonces, en un momento determinado, pues, estaban ahí brindando y me invitaron a una pinta que el escrito de que te inviten en Irlanda, en Inglaterra y en Escocia es muy raro, pero bueno, me invitaron a una pinta y... y le digo a uno, al dueño del bar, digo, pero bueno, de todas maneras, había, como en todos los pares de Irlanda, con casi todos muchos retratos que sus escritores, adoran a sus escritores, digo, pero bueno, ustedes han escrito en inglés, porque no ustedes han escrito en inglés, y si quedó el tío así un poco parado, y al rato me dice, sí, pero se la hemos devuelto mejorada. Y es cierto que los grandes, muchos de los grandes escritores del siglo XX, sobre todo, en inglés, en Irlandeses, casi todos los más importantes, desde luego. le quería preguntar, dos preguntas, una, una, como digamos, de su experiencia de viajero, ¿no?, que es la sensación de, de volver al sitio que te ha gustado, ¿no?, que a veces, cuando viajamos, parece que cuando nos ha gustado mucho sitio, no queremos volver, pensando que ha cambiado, y ya no nos va a gustar igual, y eso, yo sé que usted ha vuelto, porque eso, muchos de sus libros, vuelve a hablar de los mismos lugares. En lo de Irlanda, dices, ¿no? No, me estoy refiriendo más bien a África, y a otros viajes de carácter más final, ¿no? Sí. Bueno, a mí, en principio no me gusta volver, prefiero viajes nuevos, pero al final, pues, vuelve por muchas razones distintas, ¿no?, por ejemplo, a África yo he vuelto, he vuelto porque mucho, algunas veces, por ejemplo, yo había escrito tres libros de África, una trilogía, y no pensaba escribir nunca más, pero después de una serie de amigos, una serie, un hijo mío, un hermano, oye, queremos organizar un viaje contigo, ya vamos a África, vamos a tu África, y vuelvo, vuelvo dos veces a África, y al final, empiezo a ver cosas, otra vez cosas, empiezo a tomar notas, y vuelves a escribir de África, es que es una faiza, no hay manera, no me puedo despegar de África, pero bueno, ya voy, yo creo que ya no voy a escribir nunca más de África, ni una sola palabra, porque es, es demasiado, escrito ya ocho libros, entre novelas y biografías, libros de viajes, no, pero a mí en general, me gusta un poco volver a los lugares, prefiero ir a otros lugares nuevos, tal, luego le quería preguntar también, por sus relaciones con Vargas Llosa, sobre el personaje, con Vargas Llosa, sí, de Casemel, porque realmente usted ha sido el, por lo menos, Corquéis Mendices, el libro, sí, quiero decir que, con el personaje de Roger Casemel, que realmente, usted ha sido el divulgador, por lo menos, para los que no sabemos mucho de esas cosas, el divulgador de la existencia de ese personaje, sin embargo, un poco digamos que la rentabilidad literaria o comercial, pues la ha obtenido él con su novela, no se, bueno, Roger Casemel, yo sabía de él por, bueno, he escrito de él en tres libros, en este libro de Irlanda, que es el último, pero también había escrito en el Congo, y había escrito en el Amazonas, Roger Casemel fue un campeón de los derechos humanos, y entonces fue un hombre que, que fue a investigar sobre todas las atrocidades en el Congo, y las atrocidades en el Amazonas, que cometían las compañías explotadoras del caucho, del Congo, del marfil y del caucho, y yo le descubrí, pues le dije, bueno, no es que descubriera yo, sino que leí sobre él, y, y publiqué en dos libros bastantes cosas sobre él, en un libro de Balagún en África, y en otro libro de viajes por el Amazonas, y, bueno, pero él era un hombre, no sé, no sé, no sé cómo lo descubrió Vargas Llosa, como no sé cómo empezó a hablar, o ir a hablar de él, y escribió esa novela del sueño del Celta, sobre él, en la que me cita, como una de las fuentes en las que él se basó, me mandó el libro dedicado, pero bueno, que Esmen no es mío, que Esmen es de todo el mundo, que Esmen es un personaje, que él pudo haberlo descubierto por su cuenta, y, yo no tengo ningún, ningún planteamiento sobre eso, en absoluto, además, Vargas Llosa es un, un grandísimo escritor, en un, a mí me gustan como todos los libros, unos libros más que otros, ¿no? eh, este no me gustó nada, francamente, o sea, es que no me han gustado otros libros muchísimo, este creo que le pudo la documentación sobre la, sobre la, la, la narrativa, es un libro, a mí no me gustó, la verdad es que no pude terminarlo, así como me han parecido fascinantes otros libros, de él, absolutamente buenísimos, como conversaciones en la catedral, como, pero bueno, de no, que Esmen no es mío, es del mundo, es definitiva, y él pudo escribir de él como, como cualquier otra cosa, ¿no? El libro, yo digo, no, no me gusta mucho, pero, pero hay otros de él, pues, la de tú, la tía Julián es escribidor, pero son, de los fantasías, es un grandísimo escritor, y tuvo el detalle de citarme, entre los fuentes del libro, y enviármelo dedicado con un, muy cariñoso, no lo conozco personalmente, ¿no? el animal ese que habéis dicho antes, que, el animal ese que habéis dicho antes, que gritaba tanto, de que, de que, de hacerse el río... Desmán arbóreo, ¿cómo se llama? Desmán, desmán, ah, desmán arbóreo, no, está emparentado, ¿no? Lo más cercano es con los, ¿no? No, 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 en África, yo creo que lo leen poco, no sé, no, en el nivel de lectiva, hay mucho el alfabetismo, hay algún africano en España, que se ha acercado a mí bien, bien, en buen sentido. El otro día vino una chica a verme que era cabelurese, que estaba haciendo, está haciendo una de Salamanca, está haciendo una tesis de libros de África y tal. Y bueno, pues bien, vino bien, baja, el plan de, yo pues decía que comprendía África bien. Le gusta la gente, que yo conozco que vive en África españoles, que vive en África misioneros, o gente de ONGs, o diplomáticos están, o que me favoráis y les gustan en general. No he recibido nunca una crítica tan muy negativa de gente africana, tampoco. Y bueno, pues en Grecia sí, Grecia, un libro que hizo de Grecia gustó mucho, está traducido a Grecia, y esta no sé, a ver si los irlandeses están muy a favor de ellos. A Irlanda leer más. Sí, leer un poquito más. Sobre todo porque es un país que quiere mucho a sus escritores, es un país que los adora, no sé, bueno, hay una razón, quizá por esa tradición cantarina, esa tradición de la literatura oral, adoran a los escritores. Es un país, por ejemplo, a los creadores, digo, creadores en general, o sea, pintores, compositores y escritores que no pagan impuestos. Creadores, ¿eh? No digo intérpretes, no pagan impuestos. Bueno, a mí me encantaría no pagar impuestos por crear, no digo por interpretar, pero, porque, y además creo que está bien por el sentido de que, de que, bueno, pues crear siempre es un riesgo, ¿no? Tú haces un libro de versos y a empezar un grandísimo poeta, no vas a meter más de 4 o 5 mil, pues, hombre, defiende a ese hombre que no te da igual a lo poquito que le dan por ese libro, ¿no? Y luego a todos nos gusta la poesía. Pero, bueno, como vivimos en un país donde, no sé, donde la cultura es casi penalizable, donde es un enemigo de, bueno, de los políticos, sobre todo en estos tiempos, pero en general lo ha sido siempre, casi siempre, ¿no? A los políticos no le gusta la cultura, ¿no? Consideran que menos, salvo que sea pesebrismo, pues, no, no son muy amigos de los escritores que le vamos a ver, de los adoptivos que a ver. Pero, bueno, en general, sí, yo me siento bien con la gente que ha leído mis libros por ahí fuera, ¿no? No mucho, pero, no son muchos, pero bien, ¿no? No caigo mal. Yo creo que a las filiales nos gusta, les siempre nos ha gustado la visión que gente de otros países ha tenido de los nuestros, o sea, yo no sé, Gerard Brennan o... Yo no sé, yo no tengo tanta opinión tan buena de mi país como he dicho, pero por ahí fuera, es curioso, si hay, yo cuando viajo hay una especie de mucha admiración por España, cuando viajas por ahí, ¿no? Nos consideran un país, pues, de gente valiente, de gente limpia, honesta, joder, viene a venir aquí. Y fíjate un país tan cercano y tan próximo como es Francia, está quedado, es un montón. Yo viví en Francia tres años de cuando era corresponsal de prensa, y era curioso que un periódico tan culto como el Clemón, siempre que sacaba algún tema de España, siempre hablaba de tres cosas, de Don Quijote, de los toros y del orgullo español. Yo he viajado por África leyendo los libros de Javier, y debo decir que esos libros huelen a África. Tienen... estando allí te das cuenta de que ahí se respira de verdad África, que están escrito sobre... no sobre el terreno, pero sí que... No, pero... yo tenía esa curiosidad porque nosotros, pues, como compatriotas, el sentido del humor, determinadas comentarios y demás, nos es más fácil interpretarlo y sentirnos identificados, y más aún cuando visitas esos sitios, ¿no? Pero también sentía la curiosidad de saber los nativos de estos lugares, los que hayan tenido la oportunidad de leerte... Hay un nivel muy bajo de cultura, o sea, no encuentras mucho de eso, ¿no? No es fácil, ¿no? Pero, mira, por ejemplo, en Irlanda, yo recuerdo cuando... yo empecé a viajar por Irlanda cuando era periodista, y estaba en Londres de corresponsal, en la época de los conflictos, y cuando el Vlad y Sande y el Domingo Sangriento, famoso, pues yo vi los días después, pues, tuve que ir a informar y a escribir, y entonces fue curioso porque fui con otro amigo mío, que era periodista español también, y la zona de los Nonderri, o Derris, como le llaman los herlandeses, estaba cercada porque, bueno, habían matado a 13 católicos, estaban en el entierro, había... los ingleses no querían entrar, lo tenían todo cercado, y estaba Irlanda, mandando ahí dentro, y llegamos mi amigo yo y dijimos, oye, vamos a... queremos entrar, pasamos la barrera y nos dijo un inglés, allá ustedes, ahí manda Irlanda, allá ustedes, bueno, y entramos, y fuimos los dos únicos periodistas que entramos, y cuando entramos había gente, pues, armada, con pistolas, y con... como los bandoneos del oeste, tal, nos paran, y dicen, ustedes, ¿quiénes son? y dicen, somos españoles, y dicen, ah, católicos, y yo digo, sí, sí, yo no sé qué por supuesto, ah, por pasen, se van a dar fotos de las caras, y nos dejaron pasar a todos lados, bueno, hicimos fotos de todos los entierros, bueno, fue casi una exclusiva, una exclusiva periodística, ya tengo en mi memoria, ¿no? entonces, siempre que decías que eras católico en esa época, en Irlanda del Norte, pasaba a los otros lados, luego, cuando volví, muchos años después, a hacer un reportaje sobre la paz en Irlanda del Norte, en el Viernes Santo, en el año 98, me fui a la zona de Belfast, la zona protestante, entré en un paz protestante, y bueno, a ver, ahí, no me tratan, y me dicen, ¿usted dónde es? pide una copa, y los españoles dicen, ah, Torremolinos, good wine, very good, yo senté por el vino con Torremolinos, pero ya en Irlanda lo tiempo ha hecho, tienen muy buena opinión de los dos y por ahí fuera, a cualquier país que vas, es verdad, pues, ¿por los toros o por qué? el fútbol también, sí, por España, la roja, tal, yo tengo buena opinión, yo no tengo tan buena opinión de nosotros como ellos, pero, pues, ya en un país de gente muy valiente, y tal, pues, nada, si no cabe ninguna duda, pues, muchas gracias, por lo que ha pasado muy bien, gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!